Sonriendo y con algunos rastros de ansiedad se veían algunos jóvenes aspirantes a ingresar al Sistema Nacional de Educación Superior. Un total de 1950 jóvenes se sometieron a una segunda prueba de admisión en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Fíjese que estaba un poco confundida el lenguaje, me costó un poco, pero primero Dios que, no me costó tanto, pero sí primero Dios que. Licenciatura en Psicología. La verdad estuvo, podría decirse sencilla, porque en las 60 preguntas que llevaba principalmente en mí, examinaron Química, Biología, Física y Matemática. Y de las materias, pues las preguntas venían fáciles, podría decir que sabía la mayoría de las respuestas. Bueno, yo tengo mis expectativas altas, espero ya primeramente en Dios que voy a quedar hoy ya para esta segunda vuelta. En la primera jornada de admisión, fueron 3.100 estudiantes los que se examinaron. En esta mañana se evaluaron 1.950 estudiantes en una jornada de 9 a 11, 11.30 de la mañana. Alrededor de 150 estudiantes no se pudieron registrar por ABC motivo. Independientemente de eso, nosotros el día lunes 9 de este mes, a las 9 de la mañana vamos a hacer la prueba diferida. Por el momento, esta facultad cuenta con más de mil espacios para los aspirantes. Tenemos 1.250 cupos ahorita entre todas las carreras. Solo se ocuparon 120, 125 cupos en la primera fase. Quedaron disponibles alrededor de 1.250. De esos 1.250 en las diferentes carreras, distribuidas en las 32 carreras, 33 carreras que tenemos. Y los profesorados, que son los 9 profesorados que tenemos aquí disponibles para los aspirantes. Como cada año, la demanda sigue siendo alta para ingresar a la Universidad de El Salvador. Pese a ello, los aspirantes se mostraron con actitud positiva para aprobar el examen de admisión. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.